Y vamos, hierro por la costera, mi racítila, aquí la va a plebona de Sinaloa, está un poco nerviosa ¿Qué es lo que va a hacer la plebona de Sinaloa? Vamos a hacer unos chiles rellenos, les voy a enseñar cómo prepararlos, cómo cortarlos para que no se le hinchen y se le hagan feo, si se le rompan Ay, no más, ¿y cómo usted lo va a hacer? A ver Le va a hacer una cortadita así, como una T, y una cortadita por el medio, ahorita les enseño Ok Aquí Ya llegó producción Ya llegó producción, dijo el otro Tarde pero seguro Sí, tarde pero seguro Entonces la plebona de Sinaloa, mi raza Les voy a enseñar cómo usted haga unos chiles rellenos, usted los puede rellenar de carne asada Los puede rellenar de queso, los puede rellenar Miren, cómo le va a quitar la semilla de adentro, ahí miren, al chile Y ahorita nos vamos a ir a azar afuera al ratito, espérese, calma el verano Vamos a ver, y le vamos a estar preguntando cómo los hace, no es que el plebón no sepa hacerlo, sino que también hay que ver que trabaje la gente, ¿me entiendes? No, 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 no más comer, qué negocio Quieto veneno, no se me ponga rollozón Salud pabachoco, la gente de Sinaloa, racita, saludito con mamarra allá en Iowa donde trabaja el viejón, ahí en Golden Hammer, saludito con mamarra Quieto veneno, y para copacarritos de machopo, miren cómo quedó ahora Bien exótico Miren, limpiecito como mis naranjas, ay, mira Va a hacer eso con todos sus chiles Ok, todos los chiles llevan el mismo proceso, mi racita Quieto veneno Llegó la vaquerita, mi racita Miren, llevó la carita Miren, un poco exótico Porque va a llevar, no se puede levantar, mi gente Va a dormir cuatro veces al día Y no le alcanza la noche para dormir Y ya se le damos a su papá Y luego, le vas a poner aceite a cada uno Para que se cosa más rápido Pero, ¿qué, qué? ¿Usted por qué le eche el aceite, plebona? Para que se cosa más rápido Para que se cosa más rápido Y se cosa más rápido Y se pelan más fácil Ay, claro, ok, está bien Se van a ir batallando Ok, entonces quiere decir que si usted le eche aceite, mi racita, al chile Quieto veneno No se ponga roñoso Es con el chile, ya, hombre Le echa el aceite Para que se escarapel Y se ponga exótico Es más rápido de limpiarlo Y ejecutarlo Y hacer el chile rellenito No se ponga roñoso El aceite sirva muchas cosas, hombre Hasta puerto chicar gente Entonces, cuando usted le haga este proceso, plebona ¿Qué es lo que le continúa después? Se van a echar al asador Ok, estos van directamente ahorita afuera Para que se pongan exóticos Ok Entonces ahorita, mi racita En cuanto a la plebona de Sinaloa Ya los tenga estos chiles Ya con su aceite Bañaditos Tiene otro platillo Tengo otra sorpresa, mi racita Va a hacer otro platillo En la plebona de Sinaloa ¿Cuál es el platillo que usted le va a hacer ahorita Después de los chiles rellenos, morra? Va a hacer un caldo de papa Un caldo de papa Y también se va a cortar igual Como los chiles rellenos El mismo proceso Y se va también Cocer también en el asador En el asador afuera Sí Entonces son dos chiles Los que usted va a cocinar ahí afuera Sí Bueno, los que va a cocinar aquí Y los chiles Y los chiles anajay también Y los chiles anajay también Los va a quemar Sí Y la cebolla ¿Para qué la usa usted? Se va a picar en cubitos O la cebolla se va a cortar normalmente Y se va a echar A la sopa que va a hacer Entonces Sí, para que le des agua Es sopa de cucaracha, mi raca Sopa de macaco Y macaco Y su caldo Su caldo va a llevar Papa Tomates Cebollita El queso fresco Y su carnation Nomás la mitad La mitad de carnation Sí Y no le eche chiles de raja Chiles exóticos Nada más una sopita neutra Sí O sea, normalita ¿A lo que hay, mi racita? Esa es exótica Entonces, miren bien, mi gente Vamos a ir ahorita Al asador allá afuera Que ahorita lo vamos a limpiar Porque vamos a ir a asar Los chilitos Porque vamos a hacer chiles rellenos Y vamos a hacer una sopa marucha ¿No? Ah, parece que no se nos quema, mi racita ¡Eh, quieto, veneno! Ahí estamos, pues Pierro colorado Vámonos, mi racita Ya estamos aquí en el horno Pero, ¿sabe qué? Está súper helado Aquí me estoy congelando, mi racita Pero sí, lo vamos a hacerle Y le vamos a atorar al guajodate Porque aquí la plebona Se nos lo hace Le antojo hacer chiles rellenos Y una sopa marucha Entonces, vámonos Pues aquí está el barbecue Ya listo, mi racita Y la plebona va a empezar a tirar, mi racita Mire, nomás Ya lo tenemos limpio Listo Para que los chilitos Quieto, veneno No agarren Nomás pasen por un lado ¿Qué? ¿Calmólo o no? Nos va a cocer por cinco minutitos Nomás Cinco minutitos Vamos a estarlo cocinando Y lo saca Y luego los va a sacar usted Y luego que el proceso que sigue ¿Cuál es, plebona? Nos vamos a poner en una bolsa Para que suden Para que suden Ah Y que chiles Ándale pues O sea que son Son chiles que van a estar abiertas Sí Pero Yo sé que si están gordos Se les va a quemar la manteca Y se van a hacer skinny Ahí estamos pues mi racita Vámonos pues Fierro para la costera Y ahorita voy a hacer carne También No se ponga roñoso Ahí estamos pues Fierro colorado Ya están todos Ya tiene los cinco minutitos Ya que les queden así Ya está el cienón Ya está el cienón Y lo va a echar En esa bolsita Que traigo aquí Mire mi racita Aquí la plebona de Sinaloa Se está poniendo roñosona No quiere que cocine yo Mi raza Nomás llegó acá Me está quitando el puesto ¿Eh? Como la vestura Mire Pero está bien mi racita Hombre Mira que prendemos Estos ocho morocho Mire ¿Eh? Yo esto lo voy a dejar Cuántos minutitos Lo voy a dejar Para que se peleen Pacizo Otros cinco minutitos Ahí estamos Haciendo una carnita Sala también Aparte con los chiles Mi raza Para botanear Quieto veneno No se ponga roñoso Ahí pues Ahí estamos pues Mire Fierro por la costera Fierro colorado Fierro por la costera Vámonos pues ¿Qué es lo que va a hacer La plebona de Sinaloa? Vamos a hacer El caldo de papas Entonces ya como prepararlo Y todo el rojo Ok ¿Qué condimentos Usted tiene ahí Para el caldo de papas? Tenemos La carnation Carnation Tomate Tomate Cebolla El chile asado Chile asado Ok Y nuestras papas Limpias Y cortaditas Ok Vamos a usar Consomé de tomate Consomé de pollo El queso fresco Y poquito aceite Poquito aceite Ok ¿Dónde lo va a cocinar? En esta olla Vámonos rezo A ver Vamos a ver ¿Qué le va a echar a la olla? Oh ya está Puede que tiene un piojo Una semilla Una semilla De hormiga Ok Entonces Vámonos pues Aquí la plebona de Sinaloa Les va a enseñar Cómo se cocina Un caldito de papa Ya le dio Los condimentos Que se necesita Ahora Ella va a guisarlo Vamos a guisar primero La cebolluca Y a cazadores Bien Le voy a agregar El tomatuchi Entonces lo va a trabajar Entonces también le va a echar Caldo de pollo Consomé No Caldo de pollo Que es consomé Consomé de pollo Y consomé de tomate Consomé de tomate Ok Dos ingredientes Nada más Ok Que más le puede echar A usted Aparte de eso Ya no nos ocupa sal Plebona La sal es al gusto Al gusto O sea que cada quien Le puede echar a su gustín Sí Ok Ella va a usar Una cucharada De consomé de pollo Y una cucharada De consomé de tomate Una cucharada De consomé de tomate Bueno Entonces ahorita Se va a dorar Entonces lo que es La verdura ¿No? Sí Mándele Primero la cebolla Primero la cebolluki Para que agarre Bueno Para que agarre Sabozuki Y que los vampiros Corran ¿Qué tal? Hombre Pero bueno Usted sabe cocinar Entonces sabe Varias Varias Recetas clásicas Aquí Son recetas Secretas Son recetas Secretas Y estas no se dan fácilmente Donde quiera ¿No? No Nadie sabe Más que los chinos Saben hacer Porque no saben Hablar español Bueno Algunos si saben Va Porque Esta es una recetita Allí de Sinaloa Allí tranquilamente Y no nerviosa Mi racita Saludo a toda la gente Que lo vio mi gente Y suscribas al canal De Plebona de Sinaloa No le saquen al parche Mi racita Usted mire los videos Y aprenda De que la Plebona Del Plebón de Sinaloa Y no se ponga Roñosón Hombre Salud para Sinaloa Salud para toda la raza Y ahí vamos Mi gentecita Y ahí estamos Pues Hierro Colorado Mi gente Ya sigue el tomatito Y el chilito Allí Que la Plebona de Sinaloa Está discutiéndose Una sopa Clásica de Sinaloa Mi raza Una sopa de macaco Con nalga de hormiga Ay como la avestruja ¿Qué es la Plebona? Ok Y luego le van a echar Chicken y consomé Tomate Y le van a echar los consomé Mi racita Esto para que se vaya poniendo Exótico Y no nervioso Entonces ya cuando Usted le echa eso Ya a Plebona De ahí Sigue el proceso De la De la papuki O le va a dar Un tiempito más ahí Ya que irba Ya que irba Ándele O sea que Ándele Pues si Ahí Ya nomás le echa la papa Y le deja caer el queso Después y fierro Por la costera Entonces Ya cuando la papa Se Más o menos Blandita Blandita Ajá Entonces le puede agregar El queso fresco Y la carnation La carnation Eso es al último La mitad Ok es al último Entonces Ah muy bien Que si no se lo va a moler Explíquenle a la gente Aquí para que la gente Aprenda de la Plebona De Sinaloa Como la avestruja Mira ¿Eh? No Fierro Fierro colorado Ahí estamos Buen Vámonos Miren Ya hay ruido Mi racita Le tuve que ayudar Aquí a la Plebona De Sinaloa Porque anda un poco lenta Entonces Miren El proceso Sigue Dejamos Echarle las papiukis Las papitas Mi racita ¿Eh? Y a una por una Para que no se ve Miren Miren El que usted La deja caer Muy rápido Se va a chistiar Y Mi raca Le va a caer mal En el riñón Miren nada más Como va a quedar El venado ¿Eh? Lo vamos a dejar Para que la papita Se ponga el cienón Para dejarle caer La carne Y un quesito Mi racita Entonces ahorita Lo vamos a regresar Aquí está un queso Acá está Una florinda Mesa Y quieto Veneno Ahorita regresamos Mi racita Porque vamos a hacer Una corrida afuera Mientras en tres minutos Esto se pone hirviendo Vámonos a probar El venado Y está Vámonos 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 Ahora sí ¿Qué es lo que va a continuar Que usted le va a echar? ¿Vámonos ¿Vámonos La carnation? La carnation La mitad La michi Puro cálculo Puro cálculo Ahí está Vámonos La michi Y luego Una batida La tibuchis Híjole que bárbaro Y huele a sapo Esta es una comida Exótica De racita Sopa De papa De rancho 100% Un platillo Exótico Y no nervioso Con este Si usted no tiene carne Coma papas Hombre No se ponga Arroño Son Mire Entonces ¿Qué es lo que le está echando ahorita? El queso fresco El queso fresco Le cortamos En cubitos No es asadera Queso fresco Pero con asadera También lo puede hacer en Sinaloa Donde usted quiera Donde usted esté Hasta lechiva Yo quiera hacerle Hecha también Para que usted se ponga arroñosa Como la de Entonces ahora ¿Qué pasó? Estaba dejando un queso Entonces ¿Cuánto tiempo le va a dar a usted Para adquirir Y a comer? En unos Dos minutitos De dos a cinco minutitos Sí Vámonos pues Tápelo Y ahí estamos Mi racita No lo tape No lo tape Así no va a salir No se ponga un queso Ah bueno Se ponga un queso Tiene su teoría ¿Sabes por qué? Si lo tapa Se muele la papa Y si lo tapa El queso Se desaparece ¿Qué será? Bueno Ahí estamos con mi gente Y vamos a ir a probarlo Esto en tres minutitos Vámonos pues Vámonos mi racita Ya estamos en tres minutitos Miren ya está listo Tacho boracho ¿Cómo quedó la sopa? De papita De macaco Con su chilito Miren bien Poblanito Quemadito El chile poblano Se quemó allá En el asador Y ya se peló Y se acomodó aquí Mira la cita Entonces miren bien Ay papel de celofán ¿Cómo se la va a comer El plebón de Sinaloa? Le vamos a echar limón Miren Hay gente que no le gusta Con limón No le gusta nada Pero plebón Usted sabe Cómo te es loco Hombre No es porque es reñoso Poquito limón Es óptico Y chile No quiero echarle mucho Para que no se enoje Tintán Chile chilpitín Miren Que se ponga rojito El muñeco Para que el ojo De payaso Corra Asómese a la ventana Cómo coger platillo Chile chilpitín Poquito limón Y a probar Dijos y mora Y reba Vamos a agarrar Poquito rábanos Vamos pues ¿Qué quieres? Te quedó al cielo Oye plebón no te quedó buena ¿Cómo le damos? ¿Quieres papas? ¿Quieres papas? Al cielo Mi racita Hágalas Una receta aquí De la plebón de Sinaloa Mi gente Ahí estamos pues Hierro colorado No 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 Gracias por ver el video.